Fútbol infantil, categoría 2013-2014, La Esperanza, la comarca, en la cancha externa del gimnasio municipal de la ciudad de Cutracó. Los más chiquitos, 7 y 8 años, 2013-2014. El lateral para los chicos de Esperanza, la camiseta roja con los vivos azules, la camiseta verde con listones blancos, de la comarca. La categoría Escuela del Fútbol Infantil de la ciudad de Cutracó. Los partidos se disputan en cancha de 8. El tiro de esquina para la comarca. La pelota que se fue afuera. Marca, Tiago. Marca la camiseta roja. Marca. La Esperanza que intenta progresar en ataque. Marca, hijo. Recordamos partido que se juega en el gimnasio, en la cancha de césped sintético externa del gimnasio municipal. El remate de larga distancia que se fue cerquita de un palo. El pelotazo del chiquito. Ahí lo van a. Ya ha asistido rápidamente. Pero, lo impactó con Duris.